Chicos, estamos aquí de vuelta en otro vídeo más de GTA V Continuando con todo lo que ha salido en este DLC del día de hoy De los Santos Summer Especial Y... hoy, chicos, es un día grande Un día soleado Porque yo me enfrentaré a Josepo Rata versus piña Toma Rata quemada, eres una rata quemada No, y tuve una piña asesinada quizás también ¿Sí, no? Sí, quizás Toma, segurísimo, 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 segurísimo Mira, mía, mía Y qué asco das Te ha faltado un pelo para morir Pero no Un pelo para morir Mira, mi coche había desaparecido Vale, pues mía El mío no, hombre El mío es inteligente Bueno, según se mire Bueno, pues chicos, como veis Hoy lo que vamos a hacer es hacer un test de velocidad Entre este, que es el Lampadati Tigón Que es uno de los vehículos que ha salido el día de hoy Y por otra parte El de Best Aid, ¿vale? Dos vehículos super Uno que ya tiene un tiempo Otro que acaba recién hoy de salir Así que vamos a ver qué tal A ver qué opináis y demás Yo personalmente También me gustaría saber ¿Qué cojones es ese bidón, tío? Yo tampoco lo entiendo Es que a mí no me sale Yo tengo mi bidón de gasolina Y punto pelota Pues no sé por qué Soy hacker, tío ¿Y eso prende? Eso quiero probar A ver No, no prende ¿What? No tengo ni idea ¿Qué es ese bidón, hijo? ¿Y si le prendo con este? ¿Pero dónde lo has comprado? Que no lo he comprado Cuando estábamos haciendo el coche El Corvette Y me has llevado las máscaras De repente me ha aparecido Eso en el inventario No sé ¿What? Es que ni esta tampoco entiende No sé, tío Una rosa muy rara En fin Bueno Vamos a hacer el test de velocidad Como siempre ya sabéis Que no hay ayudas No hay rebufo No hay nada Y también muy importante Que os podéis suscribir al canal Si queréis Si os gusta el contenido y demás Pasaros, suscribiros Y esas cosas Bienvenidos a la family Venga tú Deja de mear dentro del coche Es que he bebido mucho Ya te veo Ya te veo Vale, como iba diciendo No hay ni rebufo Ni alcance O sea, carrera legal 100% Igualdad de condiciones Eh, así que a la E3 ¿Vale? Ok Una Dos Tres Hostia, venga hasta luego Venga Adiós, eh Venga hasta luego Maldito de bestia Es que claro Estamos hablando de uno de los más rápidos De todo el juego Sí Sí, ahora sí, sí Bueno, ahora no te alejas A ver Sí, sí que Sí, sí que te alejas Sí Bueno Se medio mantiene Barra Barra Te estás alejando otra vez ¿En serio? Sí ¿A qué velocidad vas? Si se puede saber así interiormente 120 me pone aquí Sí A mí también 120 Sí, más o menos Bueno Se mantiene Entonces Se mantienen Pero Pero no, no O sea, escúchame No tengo opciones de hacer contigo No sé Vamos a ver si Se está derrapando O algo A ver si tal Pero yo creo que este incluso Tardará más en derrapar Vamos a hacer la prueba de derrape Como siempre A ver ¿Dónde estaba la línea? Que ya nunca me acuerdo Aquí atrás Aquí está La línea imaginaria Vale ¿Listo? Un poquito más adelante Tienes que irte Vale Ahí ¿Dónde te has pasado? Ahí Vale Derrapando ¿Vale? Venga A la E3 Una Dos Tres Vamos Vale Hasta luego Pues ya nos vemos Mañana ¿Eh? Venga Mañana Paso mañana Cuando tú quieras Espera Que te alejo un poco Sí Hija de tu madre Piles de plátano A ver No te llegas alejado O sea El tuyo tiene más salida Te alejas Pero leve O sea No Tampoco es una diferencia O sea En velocidad punta Podríamos decir Que son casi 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 Iguales Por no decir Que son iguales Por no decir Que son iguales Sí, sí, sí O sea Yo la única No entres Por si acaso Reparece La única diferencia Que veo yo aquí Es la aceleración El que mío El mío Derrapa un poquito más Y le cuesta un poco más La aceleración Coger la velocidad En cambio El tuyo la pilla Pues evidentemente Encergo más Si sales tú ahí Yo salgo desde aquí ¿Qué? ¿De dónde? ¿De la línea? Sal mejor aquí Que es que si no Voy a pillar piano Sal por aquí Y yo salgo atrás El todo Salgo aquí Yo creo Yo creo que es aquí Y ya más Es demasiado yo creo No sé Venga, vale Así Vale A la de tres ¿Vale? Una Dos Tres Vale Ya viene Todo enflechado Vale, vale Aquí se va a ver bien A ver Ahora no te pillo Bueno, un poco Sí Me pilla O sea Digamos que tienen Prácticamente la misma Velocidad punta Prácticamente igual Tú tienes ¿Qué sé? Tres kilómetros más Por hora Cuatro Yo qué sé Una cosa simbólica ¿Sabes? Porque realmente Uy, ese pianito ahí Hijo de poeta Es columpiado, ¿eh? No, no Para nada No, que va No, que va No, que va Anda que no te he visto El pianito ahí Anda que no El cerdo El cerdas Tú me llamaban Sí, sí El cerdas Hay cerdas Vale Vamos a hacer la misma Pero ¿de dónde había salido antes tú? Eh, yo atrás En la línea roja La línea roja Vale, yo voy a salir aquí ¿Vale? O sea, el culo va a ser El culo del coche va a estar más o menos en la línea imaginaria Vale ¿Vale? Eh, sin derrapar Vale, vale A pelo normal, ¿vale? Una Dos Tres Vamos Yo es que veo como que Aquí te recorto mucho Luego En un rato te recorto un poquitito Y luego ya nada No sé Ya van igual Sí Prácticamente igual No, pero te me estás acercando Sí, pero da igual aquí No, no, no Te estás acercando Mira Nah, míralo Ya no te pillo, ¿eh? Es que es curioso este coche, ¿sabes? Uy Uy Ahí le ha dado un flux al coche Sí, sí No, no Mira, mira, mira Me pillas Sí, sí Confirmamos Me pillabas ahí La verdad Opinión sincera O sea Todo depende de la salida Ya está O sea En la salida es Donde gana el de bestie Y donde pierde el tío Porque luego es que es Ya te digo ¿Qué puedes correr? Un kilómetro No, bueno Uno no Tres kilómetros más por hora Más rápido que yo O así O sea, está Está muy igualada la cosa La verdad ¿Para qué vamos a engañarnos? No sé Pero bueno Oye Al final, como siempre decimos Los test Los hacemos Para que sepáis Simplemente Luego ya cada quien Como siempre Pues se puede comprar el coche Que le dé la gana Independientemente Que corra más Corra menos Simplemente por estética O porque os guste más Para un tipo de carreras O lo que sea Ya sabéis que por ejemplo El de bestie No es un coche que valga Para hacer determinadas cosas raras En las carreras Este tampoco lo sabemos Pero bueno Para carreras de velocidad El de bestie va muy bien Sinceramente En ese aspecto Ahí no habría problema Pero bueno Como siempre decimos chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Pues eso Tenéis el canal de José Por la descripción Y nada Si queréis proponernos Más test de velocidad O lo que sea Pues tendréis también Uno de Formula 1 Así que no os preocupéis por ello Y nada más Que muchas gracias a todos Por haber estado Y nos vemos Con más y mejor Un saludo muy grande Y nos vemos Chao, chao Chao